... ... Muchísimas gracias Isaura y en esta oportunidad vamos a hablar del cine joven que se está haciendo en nuestro país con Pedro Ruta que está doblemente dominado, bienvenido Bien, 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 bien contento ganador, esta mañana le escribí en el grupo de Código Paz a Nash, a David, a todos los actores a todos, de que ya somos ganadores, por haber estado como película, también me siento ya ganador por haber también estado nominado como director, igual que a Pablo y Héctor Aníbal, o sea, estamos toditos súper, sumamente contentos de ese pueblo dominicano que nos apoyó en ese tiempo que estuvimos en la sala de cine a los críticos, a ustedes, a los medios Muchísimas gracias. ¿Y esperabas tú esta distinción con tu ópera prima? Nunca, nunca Mira, que me acabo de engranojada porque yo solamente hice una película, fue por pasión por hacer cine, claro pero estábamos esperando en taquilla que la mujer había ningún resultado pero en realidad no me esperaba ningún premio ni nada y esto ha sido toda una sorpresa esa, o sea toda la buena crítica, el público eso fue una sorpresa que ya para mí eso fue un premio desde que yo vi esos primeros días de Código Paz, cómo estaba funcionando Háblame de tu atuendo blanco con negro ¿Quién te... Porque ese es el güey ¿Quién dice ese es tu estilo? Mira, eso fue José Jan José Jan el recorte de Pablo Lora mi hermano Robert Núñez José Jan me vistió de arriba a abajo de arriba a abajo Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros disfruta de esta gran noche de los artistas y continuamos con más hasta que en la alpombra roja